Respiras en el paisaje Te alivia la cara al viento Yo al viento lo quiero lejos sin ruidos ni movimiento El agua es tu compañera, navegan tus ilusiones Me gusta el agua de lejos, se llueven mis construcciones La mañana es tuya, la noche es mía, alondra y búho y mismo amor Pero cuidado que siempre hay tiempo para encontrar el momento Y así entre nosotros bastante, mucho absoluto, suficiente, abundante Tu tiempo es el de cosecha, horizonte indefinido Soy la salvaje unitaria del Buenos Aires querido No podés tocar ni el timbre, ni morís en el intento La música va conmigo, querido yo lo lamento La mañana es tuya, la noche es mía, alondra y búho y mismo amor Pero cuidado que siempre hay tiempo para encontrar el momento Y así entre nosotros bastante, mucho absoluto, suficiente, abundante